¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, capítulo 2 de cómo defender mejor, ¿vale? Pequeños tips, pequeños truquitos, y hoy nos metemos con el fuera de juego. ¡Suscríbete al canal! De una forma un poquito manual, hacerles caer en el fuera de juego con un único jugador, ¿vale? Retrasando la posición de un único jugador. Vamos a ver esas dos posibilidades. Empezamos por la trampa del fuera de juego, ¿vale? Por tirar la línea. Bueno, esta es la parte, esta es la forma más habitual, ¿vale? De tirar un fuera de juego, de pedir tirar la línea. En las tácticas defensivas vamos a encontrar la trampa del fuera de juego, como podéis ver, ¿no? Y funciona, hombre, que sí funciona. Luego hay otro tipo de cosas que vamos a tener en cuenta, ¿vale? Pero en principio, bueno, pues sería eso, ¿no? Tirar, utilizar esa trampa del fuera de juego, que por supuestísimo, ahora vamos a explicar en un par de ejemplos cómo se hace, ¿vale? Fijaros, ¿no? El jugador suyo inicia la carrera y nosotros le hacemos caer en esa trampa del fuera de juego, ¿vale? Bueno, vamos a ver, vamos a poner los mandos y vamos a ver cómo se hace esto, ¿vale? Bueno, simplemente tenéis que tocar el pad hacia abajo, ¿vale? Le tenéis que dar, digamos, a la flechita para abajo, ¿vale? Y volverle a dar para abajo, ¿vale? Cuando le damos hacia abajo se abre el menú de las tácticas defensivas, si le damos hacia arriba se abre las de las tácticas ofensivas, en este caso vamos a utilizar la defensiva, entonces pulsamos para abajo. Y acto seguido volvemos a pulsar para abajo, que como veis es la del fuera de juego. Bueno, es bastante sencillo, lo que cuesta es hacerlo al tiempo, ¿vale? Os voy a poner un montón de ejemplos, todos ellos online, ¿vale? Para que veáis cómo es. En Squad Battle también funciona, ¿eh? O sea, jugando contra la CPU también nos puede funcionar. A la máquina es más difícil engañarle quizás, ¿no? Pero bueno, ya estáis viendo, ¿no? Sobre todo, sobre todo, para cuando os encontráis con un partido que el rival no hace más que echar balones largos, balones largos, balones largos, bueno, pues es bastante sencillo hacerle a caer en esta trampa del fuera de juego, ¿vale? Tenéis que tener cuidado de no estar utilizándola cada 2x3, porque os pueden pasar varias cosas, ¿vale? Una de ellas es que vuestros jugadores queden atontados y no salgan al tiempo. Puede ser que se os quede un jugador lesionado detrás, ¿vale? Así es que tendréis que tener mucho cuidado con eso. Y también, bueno, pues que el rival se dé cuenta de que Stace venga a hacerle la trampa del fuera del juego y no haga el pase, ¿no? Realmente no llegue a hacerle el pase, ¿no? Bueno, esta es la forma más básica de tirar fuera del juego, ya digo. La podéis cajar muchísimo haciendo esto, ¿vale? Pero, bueno, ahí está la gracia, ¿no? También, ¿no? Del que la utiliza bien y el que no la sabe utilizar o ni siquiera la utiliza, ¿no? Porque no la ha utilizado nunca. Bueno, yo os diría que para partidos importantes, si no estáis acostumbrados, no lo utilicéis. Pero si os estáis jugando a algo, me refiero. Pero creo que deberíais de entrenar esto, ¿vale? Porque es un recurso muy bueno, es un recurso buenísimo. Y, bueno, pues le haces al rival que se desespere con el fuera del juego. Porque fijaros que los desmarques que está haciendo, coño, pues se va solo, se quedaría solo, ¿vale? Y fijaros, ¿no? Tiene todo el hueco del mundo. Le hacemos el fuera del juego y él ya le ha dado al pase, ¿no? Tenéis que ver que es cuando él se adelanta el balón, es cuando tenéis que, tac, tac, darle dos veces hacia abajo, ¿vale? Para que el equipo salga y, bueno, y deje al rival tirado. Espero que os sirva esta táctica del fuera del juego. Ya os digo que si lo hacéis bien es muy efectivo y si no, es una cagada. Bueno, yo creo que es bastante interesante. Habéis visto que todo esto es en Rivals, ¿vale? Todo esto era online, ¿vale? Y vamos a hacerlo online también, pero de la otra forma que había comentado antes, ¿vale? Que es con un único jugador, arrastrarlo hacia atrás y sacarlo en el momento preciso, ¿vale? En el momento justo. Bueno, esta segunda forma de engañar al rival o lanzarle el fuera del juego al rival. Bueno, pues fijaros, ¿no? Perdemos una pelota y sacamos al jugador, al último jugador. Lo tenemos que seleccionar, ¿vale? Ya habéis visto. Lo seleccionamos y lo sacamos para que caiga la trampa del fuera del juego. Muchas veces cogeremos ese último jugador y lo echaremos hacia nuestro campo para que el rival piense que tiene campo. Fijaros aquí, ¿no? Lo echamos un pollo y cuando vemos que va a echar el... El rival sigue corriendo porque nosotros vamos corriendo hacia atrás, pero cuando vemos que va a dar el pase, normalmente cuando se le despega el balón del pie, ¿vale? Es cuando va a dar el pase. Entonces es cuando cogemos y sacamos a nuestro último defensor, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tenéis que dominar mucho el cambio, ¿vale? O sea, el cambio, LB o L1, ya sabéis, y cambiamos de jugador, ¿vale? Al que tenga un pinganillo como no rojo, sino el que está un poquito menos colorado, ¿vale? Pero con el joystick derecho, dándole toques al joystick derecho, podéis elegir el jugador que vosotros queráis. Mucho más fácil, mucho más rápido. Por lo tanto, os aconsejo que utilicéis el cambio con el joystick derecho, ¿vale? Ya estáis viendo, ¿no? Bueno, echamos el jugador, nuestro jugador hacia atrás, el jugador que se desmarca, sigue corriendo pensando que no está fuera de juego, pero justo antes de hacer el pase, justo antes de que lo haga, cogemos y sacamos a nuestro jugador. Vuelvo a repetir, normalmente cuando el rival tiene el balón y se le despega el balón del pie, ahí es cuando va a hacer el pase, ¿vale? Ahí es cuando tenéis que tener en cuenta de utilizar esta forma de fuera de juego. Bueno, ya estáis viendo que cojo el último defensor y lo saco para afuera, una y otra y otra vez, y el rival cae en fuera de juego, pues prácticamente siempre, ¿vale? Siempre, ya digo, siempre que no abuséis de ello, porque el rival al final se dará cuenta y dirá, hostia, este cabrón, tío, que me está haciendo, ¿no? Esta forma es hacer que caigan fuera de juego, la otra era tirar la línea de fuera de juego. Y bueno, pues yo creo que eso es todo sobre el fuera de juego. Espero que os haya gustado, que os sirva, que lo utilicéis, ¿vale? Aunque al principio, si no lo habéis hecho nunca, ¿vale? Os va a costar y vais a fallar mucho, ¿vale? Os lo aseguro, vais a fallar mucho y vais a cometer un montón de cagadas enormes, ¿vale? Y dejarle solo al rival frente al portero. Pero yo os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Practicarlo en Squad Battle si queréis, aunque la CPU se lo podéis hacer también, pero bueno, es un poquito quizás más complicado, ¿vale? Pero la gente esta que pega pelotazos para arriba, ¿vale? Es bastante sencillo hacérselo, ¿vale? Si le cogéis un poquito el truquito, ¿vale? Nada más, chavales, si tenéis, como siempre digo, si tenéis alguna duda, cualquier preguntita, en los comentarios, dejar ahí un like para seguir haciendo la serie, seguir apoyando esta serie, que seguiremos enseñando más y más y más cosas sobre cómo defender y suscribíos si aún no lo estáis, pulsad la campanita, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito, ¡Aur, aur, aur! ¡Aur, aur, 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 aur!